Y si, toca el timbre. No sé cómo le da la campanita. Ya entró y sigue tocando la campanita. No sé dónde lo aprieta porque no tiene la campanita. ¿Cómo le da la campanita, por Dios? Ahí está. Bueno. A ver qué dice el asesor. Guisardi, ¿cómo le va? Buen día. Los saludos a usted y a las chicas. Gracias. Le mando saludos. Gracias. ¿Cómo ya? A vos parece que... Ahí, algo debe haber. Sí, conmigo. Tiene pica. Revolución, Guisardi en Villamaría. Revolución en Villamaría y Alegría K. La foto que se ha publicado y que se ha distribuido de Schiaretti a Castelo podría augurar un apoyo de Unión por Córdoba al ex intendente y dejaría de lado a Martín Gil. Que, como le conté ayer, había estado reunido con Rossi en un intento de las Fuerzas K de sumarlo como candidato. Lo único que podría variar es que tras una maniobra, más que maniobra, una pirueta, el gringo los convenza a los dos. Sería raro, pero vio que todo es posible. Es decir, tanto Gil como a Castelo podrían seguir con Unión por Córdoba si se produce la pirueta. Pero lo lógico, visto desde lejos, es que Gil marche por un lado y a Castelo por el otro. Veremos, dijo Lemos, Guisardi. ¡Oh! Muy bien. ¿Veremos cómo? Dijo Lemos. Veremos, dijo Lemos. Veremos, dijo Lemos. Bueno. Muy bien. Me meto en el fútbol, Guisardi. Le sigo aportando... Le sigo... Le sigo aportando algunos datos. Me tiene cansado, te voy a hacer. Qué manera de hablar sobre Maroni. Cuántas horas sus colegas gastaron, horas y horas. Yo escucho la mesa del fútbol, Tanto Grande hizo una cosa. O sea, Rodríguez Brizuela hizo otra, su periodista potencia hizo otra y hablan y hablan, pero la aposta se la doy yo siempre. Chau, lo tiquidoto. Una oferta de miles de razones y un camino y un futuro asegurado serían las razones para que el chico deje de lado sus sentimientos y pasiones. Entonces, mire, podría, le digo podría, podría el chico terminar con esta disputa que en un comienzo se hizo solo sobre pasiones. Pero ahora han intervenido miles de razones. Hace medio enigmático... Sí, la verdad que no... La verdad no entiendo nada. Lo que deja... Uno puede traslucir es que podría venir a talleres. Sí, está... Se podría definir, pero la verdad que no sé. Recordamos que el chico Maroni había manifestado, él y su familia, su pasión por instituto y que no quería jugar. Acá dice que hay miles de razones y en buena hora a lo mejor. En buena hora. Bueno, sigo con el fútbol porque hablaron de Menotti los otros días tras las declaraciones que hizo por el palacio que iban a comprar en la costa mediterránea. Anoche estaba sentadito en un restaurante de la zona norte donde se come comida italiana. Parece que estará participando de un evento en Córdoba. ¿Qué evento hay en Córdoba? No, no tengo ni idea. ¿En Córdoba? Sí. No, no. La verdad que no sé. Pero Bacita no sabe nada. Bueno, le aclaro, le aclaro, Guisardi, que el flaco sigue flaco. Ah, está flaco. Bueno, si el flaco Menotti no va a ser el de Córdoba. Claro, si el Córdoba Menotti... Mire, según dice el presidente del instituto, y esto para terminar, porque me lo dijo Alpaso ayer, está completo el plantel, ya no habrá incorporaciones, así que ya tiene completita la mesa del fútbol con el material que le doy. Listo. Me crucé ayer, Guisardi, con el Piti Murúa. ¡Piti! Y le grito, ¡Ey, Piti! Y no me daba bolilla. Mi amigo, que iba conmigo, mamadera tapada... Mi amigo, mamadera tapada, que caminaba al lado mío, también le grita, ¡Ey, Piti! Y tampoco se da vuelta. Entonces empiezo a caminar yo un poquitito más rápido, me pongo a su lado y le digo, ¡Che, Piti, qué pasa que no me responde! Me mira y en tono centroamericano me dice, ¡Chico, ya no soy Piti, ahora soy Maximiliano Murúa! ¡Tomás, a vos! Se ha cambiado de nombre porque parece ser que quiere cambiar la imagen. Allá no es más Piti, es más Maximiliano. Bueno, bueno. Maximiliano. Sigo con el Cuarteto Bizarre y se cumplen 20 años de cachumba. Y van a grabar nuevamente el disco emblema que se llamaba Lo Mejor de Cachumba de hace 20 años. Lo más gracioso de esto es que van a convocar a los viejos integrantes para grabar el disco. El tema es que hay que ver si se acuerdan de tocar los instrumentos los originales integrantes de Cachumba. Claro, 20 años han pasado. ¿Turco Bolívar? El turco sigue firme. En la reunión del miércoles, donde fueron los intendentes, se vio una fotito muy interesante, Guisardi. Siciliano siempre ha estado reclamando que Mestre no lo recibe, que le manda cartas, que pide audiencia que no lo recibe. Ahora, el que le tocó recibirlo fue a él, porque Mestre fue precisamente ayer a la Casa de Gobierno, a la reunión de todos los intendentes. ¿Sabe al lado de quién le tocó sentarse a Mestre? De Siciliano. Estaban los dos juntitos. Tenía una cara de traste, le podemos decir. Tenía una cara de traste los dos en la foto. Madre mía. Anoche hubo un debate en la Facultad de Derecho. Un debate de cambiemos por el tema del aborto. Los que estaban a favor y los que estaban en contra exponían hasta que apareció entre medio el público un señor que empezó a los gritos, a decir cosas, pim, pan, acusar a uno, acusar a otro, hasta que el pibe Torres, que era uno de los organizadores, intervino, lo tira a este hombre y ahí comenzó el despiplume. Yo no sé, pero a mí me parece que unos cortitos abajo hubo, se armó un despelote bárbaro y se terminó el debate. Guisardi, que tenga un lindo fin de semana. Saludos para las chicas, que la pasen muy bien. Gracias a C. Y para que no se enoje, le mando saludos también a su periodista deportivo, al que voy a escuchar, a ver si me cita la fuente hoy en el programa. ¿Vos lo citás, Gordi, en tu programa o no? Sí, en tu barrio me dice lo que cita. Gracias, asesor. Este asesor es muy bueno, muy picante.